¿Qué es la posibilidad de conseguir los fondos? Posibilidad de conseguir los fondos, hay muchas posibilidades. En principio estamos en la primera etapa donde los presidentes comunales e intendentes están justamente, como bien decías, donde puede ser en la cava de tortugas o en otro lugar que los propios presidentes comunales e intendentes van a determinar, van a llegar a un consenso, a un acuerdo entre ellos, se hizo una primera reunión en Amstron, en estos días van a estar realizando una nueva reunión, en la primera estuvo presente mi senadora suplente, Erika Molteni, en mi representación porque yo justo ese día estábamos en sesión en Santa Fe y en esta segunda que van a estar realizando, creo que en Tortugas, voy a estar con esta misión a China, por lo tanto también va a estar nuevamente representándome la senadora suplente Erika Molteni, quien está trabajando fuertemente, quien me está acompañando y ayudando mucho en esta gestión. Hay que hablar de división de la basura, inorgánico-orgánico, como en este caso hacer el reciclado de dicha basura, el tratamiento y posible venta de algunos recibos, ahí hay mucho para trabajar, Guillermo. Y estamos hablando de un costo importante para la instalación de la división de residuos, pero más allá del gran importe que tenga esta planta recicladora, yo creo que es el objetivo a alcanzar por todos los distritos de nuestro departamento y más allá de los importes vamos a trabajar fuertemente para que eso pueda lograrse, porque aparte, como bien decías vos, cuando hablaste de venta, hoy la basura pasó a ser un negocio si somos inteligentes y sabemos explotarla. Y en ese sentido yo creo que los amigos presidentes comunales e intendentes de todas las ideologías políticas y de todos los partidos lo tienen claro, están convencidos de eso y están decididos a trabajar en unidad en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestros distritos.